hola bienvenidos al canal del área de juventud del ayuntamiento de granada a lo largo de una serie de vídeos vamos a aprender a realizar nuestra primera aplicación para dispositivos android tanto móviles como tablas hola soy miguel y os damos la bienvenida a esta iniciativa del área de juventud del ayuntamiento de granada para que podáis crear vuestra primera aplicación para móvil para dispositivos android tablet o móviles en este caso vamos a perfeccionar un poquito más nuestra propuesta para que quede un poco más profesional os vamos a mostrar una serie de opciones por ejemplo podemos también hacer que se reprodujera un audio tenemos una página que se llama archive.org cuando le dais aquí vais a poder buscar un montón de archivos de audio de imágenes de iconos para poder ponerlo en vuestra aplicación yo no lo voy a añadir para no complicar muchísimo el tema pero si vosotros queréis buscar algo pues podéis hacer que cada vez que lleguéis a vuestro planeta pues suene un ruido de éxito cada vez que choques con un con un meteorito porque suene un ruido como de una colisión en este caso nosotros no vamos a entrar a ello pero de nuevo vamos a volver a nuestra primera pantalla que era la que dejamos el primer día preparada para perfeccionarla un poquito más cuando se cargue nuestra pantalla estamos en la parte de diseñador y ves que en principio nuestra pantalla 1 no tiene nada lo primero que vamos a darle es arrastrar al interior una disposición vertical para que dentro de ella podamos añadir ciertas cosas y nuestra disposición vertical lo que vamos a hacer es que se ajuste al contenedor para que dentro podamos poner todo el contenido que nosotros queramos es una forma de programar muy sencilla porque al ajustar todo el contenedor lo vamos a tener muy fácil esto lo vamos a poner que nos lo ajuste en el centro y arriba y así no vamos a tener problemas de que luego los objetos se nos muevan por la pantalla está dentro de esos marcos y nos va a resultar muy sencillo dentro de nuestra disposición vertical vamos a añadir un lienzo una imagen para ello arrastramos esto veis que nos aparece la opción de ancho y alto y la imagen de fondo en este caso pues yo he creado un pequeño icono para para nuestra imagen y le he puesto un título vale vamos a aceptar vosotros podéis buscar cualquier imagen de los recursos que os di veis que en este caso es muy grande le vamos a poner un tamaño en píxeles le voy a poner voy a probar con 250 a ver cómo queda y en ancho también le voy a decir que tenga 250 porque yo he creado una imagen cuadrada ves que se me va a quedar bien y como no tiene fondo porque es un png con transparencia se me verá en el fondo que yo considero en el que yo haya veis que si yo por ejemplo ahora cojo aquí y le pongo a mí a mi lienzo el fondo azul ya la exposición vertical también le pongo el fondo azul pues todo se me verá azul y yo puedo hacer una aplicación con este logo en el que no se me vea una diferencia entre la imagen y el fondo de mi disposición ahora que ya tenemos nuestra disposición vertical con el lienzo al que yo le tengo que dar quiero programar una serie de botones entonces voy a añadir en disposición una disposición horizontal que la pondré justo debajo y dentro de esa disposición horizontal de nuevo lo voy a poner lo mismo el fondo para que no se me vea diferente y voy a añadir dos botones en este caso vamos a ver dónde los teníamos en interfaz de usuario dos botones voy a añadir botón 1 y voy a añadir botón 2 ¿para qué? pues para determinar qué voy a hacer cuando yo abro mi aplicación en el primero le voy a poner el nombre el botón 1 voy a poner cambiar de nombre B de botón guión bajo y le voy a dar a jugar para que yo sepa que es el botón de jugar y en el botón 2 le voy a cambiar el nombre le voy a poner B de botón guión bajo salir porque es el botón que yo pulsaré si quiero salir del juego quiero volver a mi dispositivo recuerdo que cuando nosotros cambiamos este nombre de botones etiqueta o cualquier componente no se me cambie aquí que esto es la interfaz recordamos que tenemos que cambiarlo aquí donde pone el texto lo voy a poner todo en mayúscula y le voy a poner salir de esa manera cuando yo quiera salir tengo que darle aquí a salir incluso podríamos cambiarle el color a la fuente podríamos ponerle un color rojo por ejemplo aquí el color del fondo y el tipo de letra incluso podríamos cambiarlo yo voy a probar esto a ver cómo queda no me gusta mucho voy a poner la letra que viene por defecto y el color del texto pues también podríamos cambiarlo de amarillo sobre rojo lo que quisiéramos yo en este caso no le voy a cambiar el color del fondo voy a dejar la letra en salir y la voy a poner en rojo en vez de naranja y así sabemos que está en la tecla de salir a continuación vamos a cambiar el texto del botón 1 entonces le damos aquí y le vamos a darle a jugar y para diferenciar uno de otro pues en jugar simplemente le vamos a decir que nos lo ponga también en negrita y el color del texto pues le vamos a poner un color verde para que sepamos que el verde bueno no se ve mucho pero le vamos a poner el color del fondo ninguno y así tenemos jugar y salir verde y rojo para elegir nosotros ya simplemente cada vez que entramos en nuestra aplicación lo que vamos a tener es una opción para poder jugar a nuestro juego o salir de nuestro juego pues una vez que tenemos aquí nuestra primera pantalla de inicio tenemos jugar y salir lo que tenemos que hacer es programar nuestra nuestra botonera vale nos vamos a entrar aquí en la pestaña de bloques y cuando entramos en la pestaña de bloques tenemos que decir que cuando le damos al botón jugar cuando damos clic en botón jugar pues nos va a abrir una pantalla que pantalla pues en este caso nos vamos a abrir la pantalla nueva nos vamos a ir aquí y le vamos a decir que nos abra otra pantalla con qué nombre pues con el nombre que nosotros en este caso la hayamos puesto seleccionamos aquí el texto y como veis nuestra pantalla se llamaba juego aquí tenemos que escribir juego la primera va con mayúscula en mi caso por sólo la que haya decidido y la segunda con binocular a continuación tenemos que ser que programar el segundo botón que es el de salir entonces cuando le damos clic al botón de salir lo que vamos a decirle es que cierre la aplicación lo venimos aquí a control y le decimos que nos cierre la aplicación perfecto y de esa manera ya hemos programado el comportamiento de nuestros dos botones le vamos a dar a guardar proyecto guardar y ya hemos guardado nuestro proyecto con eso lo tendríamos completo hemos programado una pantalla de inicio de bienvenida donde podemos personalizar poner el logo que queramos tenemos una pantalla de juego donde nuestra nave empezará aquí con un valor cero de puntaje y tenemos que llegar a nuestro planeta sin chocar con los elementos que hay en medio y cada vez que choquemos pues nos mandaron en un aviso de que hemos chocado con un objeto hemos dañado nuestra nave y volveremos al punto de partida y se nos mostrará un mensaje en la zona central y de forma análoga cuando lleguemos a los planetas nos indicará que hemos alcanzado el objetivo y por último lo que vamos a hacer es compilar todo o sea hacer un paquete para que nuestros dispositivos móviles móviles puedan instalar esta aplicación la siguiente opción que tenemos es darle a conectar y le vamos a decir que nos conecte con el idos companion eso nos va a permitir que con este código podemos conectar rápidamente nuestro dispositivo android y se nos descargue la aplicación pero se nos ejecuta en remoto realmente no la tenemos instalada entonces lo que vamos a hacer es darle aquí a generar un código qr para instalar mi apk entonces va a hacer lo mismo lo va a compilar y se me va a generar un código qr también vamos a poder instalar directamente nuestra aplicación en nuestro dispositivo android para ello hay que instalar una app que se llama mit hay dos compañeros no lo tenéis que buscar en el móvil o en la tablet en la tablet que queráis instalar vuestro vuestro vuestra aplicación nuestra simplemente instalando esta aplicación en vuestro dispositivo android vais a poder instalar la aplicación sin ningún problema ahora simplemente lo que tenemos que hacer es abrir en nuestro dispositivo la aplicación hay dos compañeros que he pasado antes pues como veis una vez que se acabe compilar en mi dispositivo android ya tengo instalada la amistad y dos compañeros y ves que existe variación en la primera conectar con un código o conectar con un código qr yo simplemente lo que aprovechar es con el código qr pues descargarla en mi dispositivo vamos a esperar un segundo a que acabe de compilar y y a continuación vemos cómo se instala como veis en la pantalla se muestra un código qr yo le voy a dar aquí a mi dispositivo a instalar a escanear el código qr en cuanto yo la pantalla lo reconoce lo que va a hacer es descargarse esa aplicación a nuestro móvil no va a decir que si queremos descargar esta aplicación puede ser que nos dañe el dispositivo quiere decir que nosotros no podemos descargar nada que no esté revisado por un antivirus pero en este caso como lo hemos generado nosotros no hay ningún riesgo le damos a abrir y nos va a decir quieres instalar esta aplicación no requiere permisos especiales puesto que no hemos programado que tengamos que acceder a la cámara ni nada de ello le damos a instalar para que podáis hacer esto es que nos está diciendo que no está protegida por play protect porque no lo hemos subido a la inventor ya no lo hemos subido a la play store de google vamos a dar instalar de todas formas para poder instalar no vais a necesitar permiso en vuestro móvil y para ello tendréis que estar en configuración decirle que no envíe esto a revisión puesto que que no es necesario que revise vuestra vuestro juego y tenéis que darle permiso a vuestro móvil y le damos a abrir para que nos ejecute nuestra aplicación veis que ya tenemos nuestros dos botones le damos a jugar y ya tenemos nuestra nave en función del movimiento que hagamos en este caso no se ve bien por el brillo pero como veis pues nuestra nave se mueve hacia donde nosotros consideramos para poder conseguir llegar a nuestros meteoritos conseguir nuestros éxitos que hayamos decidido si le damos a salir saldrán nuestra aplicación a nuestro escritorio le damos hacia atrás y ves que aquí en aplicaciones donde la tengamos pues ya tenemos nuestro iconito personalizado que hayamos decidido incluir para nuestra aplicación que quede más personalizada con nuestro nombre con un logo que hayamos generado cualquier otra cosa pues que os invitamos también a que visitéis el resto de las actividades que existen en el canal y que tengáis un buen día